qué tal gente cómo están seguimos con la misión de resistencia gente bueno gente hoy les enseñé cómo ser la primera etapa de establecer un enlace ascendente con el dispositivo cerca de campamento cariñoso o los jonesis básicamente tenemos que ir a esta es la primera etapa donde nos va a dar la segunda etapa de la misión en este caso voy a caer acá en campamento cariñoso para acá así que se lo muestro y bueno gente como dije para la primera etapa de misión tenemos que caer justamente acá en el campamento cariñoso solamente acá con los callos para dar la etapa de la misión que lo que ya vamos a ir vamos a dar la etapa de la misión ahi esta aparte solamente ahí donde acaso para no no weg que marcar 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 aunque me puedes llamar como quieras no me importa soy una de los siete así que somos aliados así que tienes que ayudarme tengo que arrancar este receptor de datos te puedes encargar bueno gente esa ha sido la primera etapa de la... espero que les haya gustado el video suscríbanse, denle like, comenten con el próximo video gente muchas gracias chao